Lupita Jones se hunde tras el escándalo con las reinas de belleza Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up Amigos, sin duda alguna el éxito más grande que ha tenido en su vida Lupita Jones pues no ha sido únicamente la corona universal que trajo al país mexicano sino que también esta mujer ha liderado por más de 20 años Mexicana Universal un concurso de belleza que ha sido la meta más grande de muchísimas mujeres y pues para lo que algunas se convierte en todo un sueño para las mujeres quienes realmente lo han vivido se ha convertido en toda una pesadilla la semana pasada conocimos la versión de Sofía Aragón que no tuvo miedo en salir a los medios públicos a decir cómo ella había vivido toda esta situación bajo el pupilaje de Lupita Jones y esto se convirtió en toda una polémica porque Lupita Jones fue mostrada como un monstruo que muchas mujeres tildan que realmente es de hecho Lupita Jones pues mostró también su verdadera faceta en el momento que quiso darle a conocer en un uso su versión de hecho esta mujer hizo un en vivo a través de su cuenta de Instagram donde les estaba hablando a las nuevas participantes del concurso Mexicana Universal 2020 aquí Lupita Jones les estaba mandando una advertencia aquí Lupita Jones les estaba mandando una advertencia diciéndole a cada una de ellas pues que sabían de qué patas cogeaban cada una y que incluso si en algún momento alguna de estas mujeres quienes estaban ahí presentes intentaban hacer algo en contra de la reputación de Lupita Jones o en contra de cualquier cosa que llevara el nombre de Lupita Jones esta mujer no le iba a temblar el pulso para contar la verdadera historia de cada una de ellas definitivamente más de una se asustó en el momento porque el día de hoy conocimos la versión de que muchas personas quienes se estarían concursando al día de hoy en Mexicana Universal quieren renunciar debido a todos los escándalos que se han vivido en cuanto a la imagen de Lupita Jones de hecho amigos no sería la primera vez que Lupita Jones se ve envuelta en una polémica de este tipo de hecho en el momento que ganó Jimena Navarrete pues Jimena emitió algunos comentarios completamente negativos en contra de Lupita Jones pero esto no pasó a más luego de que saliera la polémica con nuestra queridísima Sofía Aragón pues Jimena Navarrete se sumó una vez más a este movimiento incluso emitió un mensaje a través de su cuenta de Instagram donde decía que hablarle mal a una mujer incluso poner en duda su reputación o cualquier cosa pues esto no era empoderar a las mujeres Lupita Jones actualmente ella dice y alardea pues que ella empodera a cada una de las mujeres quienes pasan por sus manos pero de hecho en el en vivo que ella hizo tildó a nuestra queridísima Sofía Aragón de ser una mujer de la mala vida incluso llamó que ella en muchas ocasiones pagaba a medios de comunicación para que la mostraran y que incluso pues Lupita Jones sacó dinero de su bolsillo para que esta mujer pudiera ser alguien en la vida esto evidentemente le molestó a más de una persona incluso a la misma Sofía Aragón quien desmintió en su totalidad todas las opiniones que estaba emitiendo Lupita Jones y de hecho pues también dijo que si a ella no le creían habían muchísimas personas quienes formaban parte del equipo de Lupita Jones quien podían corroborar la historia de Sofía donde ella no tenía más que 100 pesos en su cuenta personal y el banco y pues que en muchísimas ocasiones la nevera de su casa estaba completamente vacía ella le mandó fotografías a varias personas del equipo de Lupita Jones y pues aparentemente esto totalmente es cierto porque tenemos certeza de que muchísimas personas quienes trabajan alrededor de Lupita Jones han renunciado a estar trabajando con esta mujer aparentemente ya están hartos de todos los sentimientos de repudio que han tenido por parte de Lupita Jones hacia ellos y pues quizás muchas de esas personas se abran y cuenten la versión de cómo es realmente trabajar con esta ex reina de belleza quien no quiere soltar para nada el trono hay grandes posibilidades de que la obliguen a renunciar a este puesto ya que la polémica fue tan pero tan grande que ella tuvo que ser obligada a emitir un comunicado donde pide disculpas al público y en especial a Sofía Aragón amigos en nuestro canal de YouTube tenemos pues muchísima información de cómo fue este comunicado así que los invito pues a que vayan por allá y le echen un vistazo a este video y puedan sacar sus propias conclusiones nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up